Cada primer viernes del mes hacemos este tipo de evento para ellos y les entregamos 500 comidas. Este evento le da a la comunidad la tranquilidad de que van a tener un plato de comida en su mesa dada por el distrito con mucho cariño para todos ellos. Entregándole alimentos a la comunidad. Con esto se complementa la alimentación de su familia. Me parece muy bien la ayuda porque antes en otros lugares no agarraba a nadie, aquí si agarro aunque sea un tomate o algo.